Es cierto, Ángel, ¿qué te vas a poner mañana? Pues no lo sé, porque como habrás podido comprobar a lo largo de estos cuatro años, sigo una estrategia a la hora de vestirme. ¿Ah? ¿Qué estrategia? Abro el armario, cierro los ojos y lo que cojo es lo que me pongo. Ese es... Ya, pero mañana no puedes hacer eso, Ángel. Mañana tienes que venir bien vestido, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? ¿Cómo que qué pasa mañana, Ángel? Mañana es el gran día, tío, Ángel. De 365 días que tiene el año, el de mañana está entre los cinco más importantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? Dios, no me lo puedo creer. Mañana se para el mundo para muchos. Mañana hay una cita a la que nadie falta. Mañana se entregan los tepes y vamos a ganar. Espero. Épico como un Madrid-Barça. Tenso como un Cobra y Gartiburo. Aquí tiene esto para quien lo quiera. Cariño. Queda solo un día... Para el combate del año. ¿Qué coño del año? Del siglo. Y en T.P. de Oro el mejor programa de espectáculo y entretenimiento es para... Por favor, quédate conmigo. Sé lo que hicisteis. Sálvame. El hormiguero. Los tres programas se la juegan a cara de perro mañana en los T.P. de Oro. Y además... Mejor presentador. Variedades. Ángel Martín. Mermelada. Ar. Puede pasar de todo. ¿Qué dirá Mermelada si Sálvame gana el T.P. de Oro? Estoy feliz. Es que soy muy feliz. De verdad. Es que lo tengo todo. Lo tengo todo. Soy tan feliz. ¿Y qué dirá Pablo Motos y pierde el hormiguero y ganamos nosotros? La menor premio a lo que hiciste. Bueno, que un poco. Nos lo han dado a nosotros también porque todos los días nos ponen un cuarto de hora. Ja, ja, ja. Qué chistazo. ¿Y qué diríamos nosotros si no nos lo llevamos? ¡Soy unos cabrones! Eso mismo. Queda solo un 10. Ángel. ¿De verdad no estás ni un poquito nervioso, preocupado, nada? Si te soy sincero, sí que estoy un poco preocupado. ¡Por fin! Estoy. Por fin el señor Ángel demuestra un poco de humanidad al confesar que está un poco preocupado. ¿Qué te preocupa, Ángel? Que la cerveza no esté fría. Digo, en serio. Es que la última vez, los últimos T.P. las cervezas no estaban frías y fue... Era horrible estar allí porque estaba caliente. La del Torro. Mira, haz tu parte y vete de aquí, por favor. Haz tu parte y vete de aquí, por favor. Es probablemente lo más bonito que me ha dicho una mujer. En fin. ¿Estás preparado para esta noche? Por supuesto que estoy preparado para esta noche. ¿Qué te vas a poner? Pues estoy dudando. Tengo dudas entre un traje de Versace o lo que llevo puesto. Ahora mismo estoy en testa de dos cosas. Ni se te ocurra ir a los T.P. vestido así. Y lo más importante, no bebas antes de venir. ¿Por qué no? Porque no quiero que vuelva a pasar lo que pasó en la última entrega de premios. No se acuerda nadie de eso. ¡Patricia! ¡Patricia! ¿Se puede saber dónde estabas? Por ahí, preparándome para esta gala maravillosa. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Tú te crees que se puede venir así a recoger un... Pero si voy bien, me llevo... ¡Bambas verdes! ¡Bambas verdes! Como en el vestido. Va, a juego. Anda, ven, que te voy a presentar una persona. Ahí, Angélica. Mira. Ángel. Vaya, parece que a tu amigo no le importa su imagen. ¡No! ¡Dios! ¡Discúlpele! ¡Dios! ¡Ey! ¡Ángel, Dios mío! ¿Qué has hecho? Disculpadle, que no se me grabé. ¿No te sentiste ni un poquito mal? La verdad es que sí. Sí me sentí un poquito mal. Porque cuando gastas tanto dinero en bebida, vomitarla es un delito. Debería que... Repito, ni se te ocurra beber antes de la gala. Lo intentaré. Mira, hay mucha gente que quiere que nos den el TP. Y en caso de que eso sea así, no puedes decepcionar a nadie. ¿Qué dices de mucha gente? ¿Quién? ¿Quién dice mucha gente? Fernando Alonso. Fernando Alonso quiere que nos den el TP. ¿Fernando Alonso? ¿Cómo lo oyes? Fernando Alonso quiere que ganemos el TP. Esta noche nosotros tenemos una dura competición, que estamos nominados al mejor programa de entretenimiento en los TP. Así nos puedes desear suerte. Toda la suerte del mundo, os lo merecéis. Toda la suerte del mundo, os lo merecéis. Yo no me creo que nos vea. Lo habrá dicho. Pues nos ve. Y de hecho, hemos conseguido imágenes que demuestran que Fernando Alonso no se pierde ni un solo programa. Ni siquiera mientras corre, mira. ¿Qué dices? Y pues no lo sé. No habrás podido comprobarlo. Ya lo sabes. Esta noche tienes que estar en condiciones. Piensa que tenemos dos posibilidades. La primera opción es esta. Era un montaje. El TP al mejor programa de entretenimiento. La cosa está entre Sálvame, El Hormiguero y nosotros. Espero que en realidad la verdadera duda sea entre El Hormiguero y nosotros, porque si no, el fin del mundo está realmente cerca. Y la otra opción es esta. ¿Cuál? Mejor presentador. Aquí la cosa está entre Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez y tú. Joder, menudo plan, colega. Así que ni se te ocurra venir bebido. Lo intentaré. Bien. Pero no prometo nada. ¡Ángel! Bueno, si me tomo un... Escucha, esta noche hay una guerra, ¿vale? Y necesitamos que todos nuestros soldados estén en forma.